¿Dónde están los vehículos? Moreno, ¿qué fue lo que pasó, Moreno? ¿Qué fue lo que pasó, Negro? Ven, Negro, ¿qué fue lo que pasó? Ven, ven, Moreno, ven, ven, ¿qué fue lo que pasó? No, 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 no puede grabar. Está bien, está bien. ¿Qué fue lo que pasó, Moreno? ¿No estaba aquí cuando pasó? No, llegando venía yo. ¿Y qué tú pudiste ver en este accidente? ¡Ey, pum! Yo no me puedo ver. Yo venía ahí doblando. Ok. ¿Cuántos vehículos más o menos tuviste en el accidente? Dos, dos. Ok. Este que está ahí y el blanco que está allá. Ok, ok. ¿Y cuántas personas gritas tuviste? No, ellos están golpeados, no están heridos, golpeados están golpeados. Ok. ¿Te vienes conduciendo, mi amor, el vehículo? ¿Era tú que venías? No, yo venía atrás. ¿Ella venía atrás de vehículo? No, yo venía atrás de vehículo. Ok. La suerte que no pasó nada, ¿cómo fue? 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 Ok. ¿Esto pasó, mi amor? ¿Qué te pasó a ti? No, no, no quiero grabar. Ok. No, no, no quiero grabar. ¿Tú pudiste ver el accidente? No, no quiero grabar. Ok. ¿Usted es el jefe? Moreno, ¿tú pudiste ver el accidente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿El accidente cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú pudiste verlo? Ah, yo porque yo vine de la esquina, mano. En la esquina yo vine, cuando 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 yo vine el carro, viene así. Sí. Entonces baché, entonces eso viene de la ciudad. ¿Ellos venían rápido? Ajá, entonces los dos, ¡bum! Entonces eso así. ¿De frente te quedaron ellos? Frente, frente, sí. Ok. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.